Ay, viejete de mierda, déjame hacer el puto vídeo de una vez. No, no no ahora ustedes acá no, malditos vayas. Sí, mejor largense antes de que me los folle XD. Bueno. Hola a todos hoy les traigo las animaciones de GTA V más el paracaídas de GTA V, el que tiene el arco iris XD. Bueno, empecemos mostrando las animaciones. La caída del personaje será más real, y al levantarse también. Al correr con un arma de dos manos, se verá igual que GTA V, como pueden ver. Y al hacer el arma de dos manos, se verá igual que GTA V. La apoyará sobre su hombro. También cambiará la forma de trepar por una forma más realista. Ahora pasaré a mostrarles la caída desde mucha altura, y la caída con paracaídas, también mostraré cómo será el paracaídas. Acá estoy de vuelta, XD miren cómo es la caída desde mucha altura. Bueno, ahora les enseñaré la caída con paracaídas y el paracaídas de GTA V. ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, no olviden comentar, puntuar y suscribirse, adiós.